Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rincón más de su querida ciudad y en esta ocasión me encuentro en la ciudad Madero, Tamaulipas y me encuentro en la esquina de la Álvaro Obregón y voy a hacerles un recorrido aquí por la calle Haití de Ciudad Madero, Tamaulipas a través de Tampico SMO el único canal que los acerca a su tierra, a su barrio, para que se sientan cerca, para que no lo extrañen Bueno amigos, voy a mostrarles, a presentarles a una ciudadana maderense que va a mandar unos saludos a ver, para empezar, ¿cuál es su nombre? Claudia Claudia, ¿Claudia qué? Velasco Velasco, ¿a quién quieres mandar saludos Claudia? Para mi cuñada que vive en Misión, Texas Ah, en Misión, Texas, yo anduve en Misión, Texas, ¿qué le quiere decir a su... ¿cómo se llama su cuñada? Patricia Patricia, ¿Patricia qué? Martínez Martínez, ok Este, si quieres hacerte para acá, mi hija, tú La otra, ándale, para que salgas también en la... Ah, mira, están saliendo todos Este, bueno, Patricia, Hernández Martínez Martínez, perdón Bueno, este, mándele decir, ¿qué quiere decirle? Lo que usted le quiera decir, nada más le... ¿habla con ella? Sí Bueno, mándele decir a través de la cámara de Tampico SMO lo que usted le quiera decir Y luego le habla, le dice, oye, pues Patricia, este, busca la Tampico SMO y ahí te mandé saludar a través de la cámara Bueno, dígale lo que le quiera decir Hola, Pati, ¿cómo estás? Espero que pierdas el miedo, ya la pandemia ya pasó y esperamos que pronto vengas a visitarnos Ándale, sí, sí Dígale más, este, dígale que la... ¿es su cuñada? Sí Dígale que la quiere mucho, que la aprecia, que... Pati, te queremos mucho, sabes que acá te estamos esperando Ándale Saludos a toda la familia Eh, eso es todo lo que quiere Sí ¿Tú, mija? Sí, está bien, igualmente que le estamos esperando y que... ¿Habla, Marrecio? Sí, que le estamos esperando y que esté muy bien, igual con todos los... los hijos de ella Que son tus primos ¿Son tus primos? Sí, polipitos Ok, este, es todo Bueno, este, ¿no traes con qué apuntar? No Tú sí traes, ¿verdad? ¿Traes teléfono? Tú traes el teléfono Bueno, métete, yo sé que, nomás para que lo registres A YouTube, ya llegando a tu casa con los datos, yo sé que son... Bueno, apunta Tampico SMO Sí Y aquí se van a ver Y si es la única entrevista, de repente quedan hasta en la portada del video, ¿eh? Para siempre ¿SMO? Tampico SMO Ah, ok ¿Ya lo encontraste? Sí ¿Sí? Bueno, dentro de... Una hora, hora y media, ustedes ya están en YouTube Sí Que Dios me los bendiga, que pase un bonito día Hasta luego Bueno, amigos suscriptores Aquí sigo con ustedes Con ustedes En la calle Haití De... Me parece que es la Colonia Primero de Mayo En Ciudad Madero Tamaulipas Y aquí se los vengo mostrando a través de Tampico SMO El único canal que los acerca a su tierra, a su barrio Siéntanse cerca, amigos Esta calle es muy famosa Es la... Pues esta sale al Boulevard Adolfo López Mateos Allá donde está la conocida tienda Voy a decir la marca Walmart Bueno, aquí vengo Con ustedes Mostrándoles Ciudad Madero Tamaulipas A través de Tampico SMO El único canal, amigos, que los acerca Espero y les guste el video Se suscriban a mi canal Los que no estén suscritos Y activen la campanita Para cuando yo suba un video Les llegue notificación Bueno, aquí me topo otra calle Voy a cruzar otra calle Que no le veo el nombre Pero aquí les voy a hacer un acercamiento hacia acá Ven ustedes Hacia este lado Aquí se los muestro, amigos Ven ustedes No le veo por ningún lado el nombre Pero... Pero voy a retirar la imagen, amigos Para mostrarles Este otro... Este otro extremo de esta calle Aquí se los muestro Ven ustedes Para allá, como pueden ver Allá está la catedral de Ciudad Madero, Tamaulipas Aquí la tienen Bueno, amigos Voy a retirar la imagen Y voy a seguir por la calle Y vengo Haciéndoles el recorrido Por la calle Haití De Ciudad Madero, Tamaulipas Aquí vengo, amigos Aquí vengo con ustedes Aquí vengo por la calle Y voy a cruzar otra calle Que... Pues para... Para mi desgracia No tiene... Nombre Bueno Aquí se las muestro Ustedes díganme en los comentarios Si la conocen O si son de aquí O tienen familia Miren, aquí se las muestro yo Vean ustedes Aquí se las muestro Y voy a... A girar la cámara Para este lado Para mostrarles El otro extremo De esta calle Vean ustedes Aquí se las muestro Aquí les muestro esta calle Vean ustedes Bueno, voy a continuar Por la calle Haití De Ciudad Madero, Tamaulipas Aquí vengo Por la calle Haití Buenos días Siéntanse cerca Amigos suscriptores De su querido barrio De su tierra Solamente Tampico SMO Los acerca A la intimidad Y aquí vengo con ustedes Vean ustedes Voy a girar la cámara Para este lado Para mostrarles Desde donde inicié el video Lo inicié desde allá Desde la Álvaro Obregón Vean ustedes Hasta allá Les voy a hacer el acercamiento Desde por allá Bueno Voy a retirar la imagen Amigos Y seguirles mostrando De la calle Haití De la ciudad De Tampico Digo, perdón De Ciudad Madero, Tamaulipas A través de Tampico SMO Aquí vengo Con el video Aquí les vengo mostrando Más De su barrio De su tierra Buenos días Buenos días Aquí vengo amigos Aquí me aproximo A otra calle Y parece que esta Si tiene No No tiene nombre Bueno Ahorita Les voy a mostrar Este costado De esta calle Aquí se los muestro Vean ustedes Esto es Ciudad Madero Tamaulipas Y se los muestro A través de Tampico SMO Bueno Voy a retirar la imagen Amigos Para mostrarles El otro costado De esta calle ¿Cómo se llama Esta calle señor? Ah Gracias Me dicen que Esta es la calle 5 de Mayo Bueno Aquí se los muestro Este costado Miren Aquí está No se confundan Solo Tampico SMO Los mete a la intimidad De su barrio De su tierra Que pase bonito día Bueno amigos Aquí sigo con ustedes Por la calle Haití De Ciudad Madero Tamaulipas Aquí vengo Aquí vengo Con ustedes Por la calle Haití De Ciudad Madero ¿Qué van ustedes? Solamente Tampico SMO Los mete a la intimidad Aquí se las acerco Aquí se las muestro Esta calle Voy a retirar la imagen Amigos Y voy a Girar la cámara Para mostrarles El otro extremo De la calle Esta Que no le veo el nombre Pero aquí se las muestro Pero aquí se las muestro Miren Aquí la tienen Aquí la tienen Bueno amigos Voy a retirar la imagen Y voy a girar la cámara Para mostrarles Seguirles mostrando La calle Haití De Ciudad Madero Tamaulipas Y aquí vengo Con el recorrido Aquí vengo La calle Haití Ciudad Madero Tamaulipas Salió Con todo el bochorno Muy caluroso Que está Acá en Tampico En Madero Y aquí vengo Aproximándome A otra calle Y el recorrido Se los vengo haciendo Aquí por la calle Haití En Ciudad Madero Tamaulipas Bueno ustedes Aquí se las muestro La calle Haití Y voy a hacer Unos acercamientos Allá Ven ustedes Aquí se las muestro No veo el nombre Díganme en los comentarios Que calle es esta Aquí se las muestro Bueno voy a retirar la imagen Amigos Para mostrarles Más De este otro costado Ven ustedes Aquí se los muestro Este otro extremo Este otro extremo Aquí la tienen Aquí la tienen Miren ustedes Aquí les muestro La calle está Voy a seguirle por la calle Haití Miren ustedes Aquí se los muestro La calle Haití De Ciudad Madero Tamaulipas Y se los muestro A través de Tampico SMO No hay otro canal Y se los repito No hay otro canal Que los acerque Como Su canal De ustedes Porque es de ustedes Y para ustedes Tampico SMO Está hecho A la medida Para ustedes Para que ustedes Vean Su tierra Su barrio Y los que están aquí Expresen Lo que quieran Decir Siempre y cuando Sea Respetuosamente Porque como les repito Aquí no pueden decir Ninguna palabra mala Porque Este canal Lo ven niños Y No podemos decir Ninguna palabra Mala Antisonante Solamente Cosas Bonitas Positivas No tampoco Negativas Porque los niños Luego Pues los niños Todo aprenden Todo se les queda Entonces no hay que decir Ninguna palabra Antisonante Bueno aquí se los muestro Amigos Esta calle Voy a retirar la imagen Y voy a mostrarles Este otro costado De Esta calle Aquí se los muestro Miren Miren ustedes Aquí se los muestro Díganme en los comentarios Que calle es esta Porque no le veo nada Aquí tienen Amigos Con esta bonita Y bella imagen Me voy a despedir De ustedes No sin antes Recordarles que por favor Se suscriban a mi canal Me den un like Activen la campanita Para cuando yo suba un video Le lleguen la notificación Que hay un nuevo video Voy a acercar la cámara Para allá Para donde empecé el video Aquí Y con esta bonita imagen Me despido Que Dios me los bendiga Feliz día del papá Ayer en su día Que Dios me los bendiga Cuídense Amigos suscriptores Gracias